Tres horas, ¿no? Sí, tres horas y media para que arranque el partido de River. Para que arranque el partido de River. Vamos, River, es toda tuya noche. La épica, se viene la épica. Vamos a Argentina todavía. Para que arranque el partido de River. Y me voy con Hernán, Hernán de Nucera. Está allí en las inmediaciones del Monumental, que ya, los que nos cuentan, hay mucha gente. Hernán. Eso sí, Jorge, estamos en las inmediaciones del Monumental. Real, todavía no se han abierto los accesos para ingresar al estadio, pero la gente ya está, bueno, con toda la ilusión a flor de piel. Si bien acá no hay argumentos futbolísticos, vamos a tener todos los argumentos que tienen que ver con el corazón de los hinchas y la épica. Y por ello está la gente en este momento en el Estadio Monumental. Sí, decime, decime. Vamos, Jorgito Real. Hoy pasa River. Sí, señor. Dale a la dada, a la 10 de mañana a la mañana. Sí, señor. Y a Blancatelli. Y a Blancatelli. Y a Miguel no le afloje, por favor. Vamos, vamos, River. Dale, River, vamos, que se puede. Una épica más, te pido, por favor. Por favor, te pido una épica más. Y somos campeones, somos campeones. Esta es la final adelantada, muñeco. Está difícil, pero está con la... Está difícil, pero la fe intacta. Tenemos la fe intacta. ¡Vamos, muñeco! Está Gallardo, sí, sí, sí. Como te decía, la gente cree absolutamente en lo que puede llegar a pasar. Un gol en cinco partidos viene a hacer River. Mirá cómo está la gente ganando para acá. A ver, amigo. ¿Crees? ¿Tenés fe? Obvio. ¿Cómo no vamos a tener fe? La gente, claro. Muñeco siempre. Es por Gallardo. Por Gallardo y por todos los jugadores. Me imagino que por la gente también, lo de ayer fue épico. Olvidate, olvidate. La gente de River, como siempre, en la buena y en las malas. Ahí estamos. Gracias, amigo, ¿eh? Bueno, sigue llegando gente a las inmediaciones Monumental. Amigo, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Está con la fe intacta? Sí, sí, la verdad que sí. Medio con duda. Está difícil. Está difícil, claro. Pero, ahí River en la cancha de ellos, en la cancha, con toda la hinchada. Es otra cosa, es otra cosa. Bueno, mientras la gente se está acordando de los hinchas de Boca. Amigo, ¿está bien? ¿La fin intacta? Como siempre, siempre. Más que nunca, amigo. ¡Abande, River! Ahí está, bueno. En una jornada maravillosa, con un sol radiante, la gente está. A ver, decime, decime. No, hoy River, papá. Hoy, un resultado, es adverso. Pues lo vamos a dar vueltas, hay que confiar, hay que creer. ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos, River! Ahí está. Se contiene una nota. Decime. Escuchame, le metemos cuatro. ¿Cuatro? Cuatro le metemos. No hay que ir a penales, digamos. No hay que ir a penales, le metemos cuatro. Le metemos cuatro y pasamos una. Boca de la concha. No, 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 estamos bien, estamos bien. No, pero, pero, igual tiene razón, Boca de la concha. No, 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 estoy bien, lo dijo. Uno de Colidio, otro de Borja, entra a Echeverry en el segundo tiempo y hace el tercero. ¡Vamos, River! ¡Cuidado que se mueren los brasileños chupapijas! Bien, 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 bien. Uno de Colidio, otro de Borja, entra a Echeverry en el segundo tiempo y hace el tercero. ¡Ganamos los penales! ¡Vamos, vamos! ¿No podés picar el momento en el que decís chau? Este es el momento en el que no está bien. Está de saltar, va, va, va. Yo estoy contento acá. Sí, no, está bien, está bien. Sí, sí, está saliendo la boca. En el ámbito. Bueno, Hernán, obviamente vamos a estar siguiendo esta previa, mucha gente ya con ganas del milagro. Va a haber, prepárense para la previa, es lo único que le digo. Prepárense para la previa. Para la previa va a ser muy fuerte. Vayan temprano, vayan a ver la previa, vayan con tranquilidad. Vayan con fe. Pero sin olvidarnos que es la Copa Libertadores. El que está enfrente es que ganarle. Y juega también. No, juega, juega bien, juega bien. Muy bien, muy bien. Y Gallardo, y a los jugadores les digo, ayer la lanchada demostró, dio todo, ¿eh? Más de 20 mil personas. Corran en consecuencia. Ahora, a las 9 y media, son ustedes los que salen a la cancha, ¿eh? No pueden defraudar a toda esa gente que está detrás de ustedes. Nos vemos, yo los voy a ir a ver en la cancha. Y mañana nos vemos 4 de la tarde aquí en Argenzuela. Ya está Daniela, ya está Julián, ya están todos.